Yo sé que todos hablan mal de mí Que mi cariño para ti no es lo suficiente Y tú, tú mereces otro amor A una persona como yo Que es un capricho solamente Tal vez a esas personas no podrás Cambiar su forma de pensar Te digo sinceramente Y cuando haya terminado con nuestro amor Que nos vean sufrir los dos Paran la espalda solamente ¿Por qué? Esta gente se empeña y se empeña En querer alejar mi amor ¿Por qué? Si yo sé que el amar no es pecado Quieren separarnos ¿Por qué? Si hasta el mismo destino comprende Cuanto nos amamos Jamás podrán Otra la falta de nuestro amor ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo sé que el amar no es pecado Quieren separarnos ¿Por qué? Si hasta el mismo destino comprende Cuanto nos amamos Jamás podrán Otra la falta de nuestro amor Todas esas parejas de enamorados Que están subiendo esta historia Se la dedicamos De la reunión De Sabina ¡Suscríbete al canal!